Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en Italia. Hoy, 10 de agosto, celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo del 12, versículo 24 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y siempre el ejemplo de los mártires nos trae a la memoria esa famosa frase de Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y que no es otra cosa que una explicación o una aplicación de esto que dice nuestro Señor en el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Es lo que podríamos llamar la fecundidad divina de morir por Dios. Es decir, la muerte de un hombre por amor a Jesucristo, está dotada de una misteriosa fecundidad sobrenatural, de una fuerza de expansión y de transmisión de la vida divina, de la gracia. Y por eso siempre la Iglesia, vamos a decir, ha crecido en las épocas de persecución, por esta fecundidad misteriosa que tiene la muerte por amor a Jesucristo. Y sobre esta idea me quiero detener, porque es muy importante para todo cristiano captar cómo en cada muerte, es decir, en cada sufrimiento nuestro, hay una fecundidad divina. San Juan Pablo II explicaba que la redención realizada por Cristo al precio de la pasión y muerte de cruz, revela a la conciencia del hombre un nuevo significado del sufrimiento. Podríamos decir también un nuevo significado de la muerte. Y es lo que San Manuel González llamaba la ley de la vida por la muerte. Es decir, cómo la muerte termina produciendo vida. O sea, se llega a la vida a través de una muerte. Esa misteriosa ley que Dios ha escondido en el sufrimiento, en la muerte, ha escondido el principio de una nueva vida. ¿De dónde viene esta fecundidad? Bueno, sin duda que esto viene, como decía San Juan Pablo II, del mismo Cristo y del misterio pascual de Cristo. De Cristo que es la vida y Cristo que nos ha dado vida a nosotros a través de su pasión y muerte en la cruz y su resurrección. O sea, Cristo es la fuente de toda gracia, es nuestro Redentor. Y de allí que nosotros, para poder hacer fecunda una muerte nuestra o hacer fecunda un sufrimiento nuestro, lo que tenemos que hacer es unirnos con el misterio pascual de Jesucristo. Y así lo enseña, por ejemplo, el directorio de espiritualidad de nuestro instituto, cuando dice en el número 168, toda la eficacia corredentora de nuestros padecimientos depende de su unión con la cruz y en la medida y grado de esa unión. Y añade, ningún dolor es redentor si no se une a la pasión de Cristo. Y remata, si no aprendemos a ser víctimas con la víctima, todos nuestros sufrimientos son inútiles. Es muy importante esta enseñanza porque morir, todos vamos a morir. Sufrir, todos sufrimos. Pero hay un modo de sufrir unidos con Cristo que es fecundo, que nos lleva a la felicidad, que produce vida en nosotros y produce vida en la Iglesia. Hay otro modo de morir que es infecundo cuando no lo unimos con la pasión de Cristo. San Juan Pablo II, explicando este versículo del Evangelio, seguía diciendo, por obra de Cristo cambia radicalmente el sentido del sufrimiento. Y ahora el sufrimiento se convierte en la fuerza para la liberación del mal, para la victoria del bien. Eso es lo que ha hecho el misterio pascual de Cristo. Hacer que el sufrimiento se convierta en una fuerza para la liberación del mal, para la victoria del bien. Continúa diciendo el Papa, a la luz de esta verdad, todos los que sufren, como una invitación, pueden sentirse llamados a participar en la obra de la redención realizada por medio de la cruz. Participar en la cruz de Cristo quiere decir creer en la potencia salvífica del sacrificio que todo creyente puede ofrecer junto con el Redentor. O sea, creer en esta fecundidad que tiene mi dolor, que tiene mi sufrimiento, si solo uno a los sufrimientos de Cristo. Y terminaba diciendo el Papa, entonces el sufrimiento adquiere una dimensión profunda, revela su significado y valor creativo. El sufrimiento produce frutos copiosos. Jesús mismo nos lo revela y lo promete. Si Jesucristo ha prometido que el que sufra unido con Él, ese sufrimiento tiene sentido, tiene valor redentor. Y por eso es que nosotros tenemos que ser como Santa Teresita, que se esmeraba en recoger, decía ella, todas las gotas del cáliz de su sufrimiento. O sea, que no caiga en ninguno, que no haya en mi vida ni un sufrimiento al cual yo no le dé un sentido redentor. Que yo no lo una con la cruz de Cristo, que no lo ofrezca por una intención. Porque ese sufrimiento está dotado de una fecundidad, de una vitalidad que está en la pasión de Cristo y que si yo me uno con Cristo le aplico a mi sufrimiento esa fecundidad. Y esto es muy hermoso. San Manuel González decía, morir para dar vida al que se ama es muy grande, muy hermoso, muy heroico. Es un dulce morir. Pero por el contrario, qué triste que es morir solamente sin que se produzca vida. Es decir, cuando uno sufre sin unirse con Cristo, ese sufrimiento es infecundo. O también, más triste todavía, es cuando nosotros, ese sufrimiento de Cristo que tiene que hacerse fecundo en nosotros porque nosotros nos unimos a Él, nosotros no le prestamos atención y entonces esa vida que Cristo nos quiere producir a nosotros, nosotros no la recibimos. Por eso, queridos hermanos, pidamosle hoy a María Santísima esta gracia de poder comprender esta verdad tan importante, tan misteriosa de cómo Dios ha escondido en la muerte, en el sufrimiento, una fecundidad divina. que la Virgen María de San Lorenzo nos alcance esta gracia de saber morir en todas las cosas de nuestra vida unidos siempre a Cristo para vivir esa fecundidad divina. que vivamos esta ley de la vida por la muerte que María nos conceda ir, como decía San Juan Pablo II, desde la cruz a la gloria.